Bienvenidos a la comarca, esto es Tolkien hoy y vamos a hacer un análisis de la nueva temporada de Black Mirror. En este caso, esta nueva temporada nos trae 6 nuevos capítulos, los cuales, como en las temporadas anteriores, nos presentan historias en las que todo gira en torno a la tecnología, o como un perro de robótico te va a perseguir durante una hora. Pero vamos a empezar por el primer capítulo y llegaremos a eso. Este primer capítulo se titula USS Callister. Es uno de los capítulos que a nivel argumentario, a nivel de trabajo, mejor construidos están. Probablemente esto lleve a que os guste mucho el capítulo, os parezca interesante, sobre todo si os gusta el mundo de Star Trek o el mundo de Star Wars, ya que es un poco este mundo, el mundo de explorar el espacio y hacer aventuras espaciales. ¿Qué pasa? A mí no me acaba de gustar. Pero bueno, lo que se nos cuenta es la historia de un desarrollador de videojuegos que crea un videojuego de exploración espacial junto a un compañero que es el otro codirector de la empresa que lo crea. En este caso, en esta empresa el es inguneado, es hecho de menos, y para vengarse, ¿qué hará? Pues cogerá el ADN de cada persona que le trate mal o que le haga un feo mínimo y lo meterá dentro de un videojuego, pero este videojuego no es el mismo que venden ellos en la empresa. Es una versión de ultrausuario, por decirlo, ¿no? De desarrollador. En este caso, estas copias que él crea con el ADN que extrae son totalmente iguales que las de fuera. Lo único que las virtualiza, por decirlo, ¿no? Tienen conciencia, tienen todos los recuerdos que han vivido las personas de fuera y sufren igual que los de fuera. Entonces, él lo que hará es que le siga en el juego de explorar el espacio y si no hace lo que él quiere, no suple su falta de confianza, pues les torturará, les hará pasarlo mal y todo esto será una historia de una tiranía dentro de su videojuego en el que es a Moiseñor. El segundo capítulo de esa temporada recibe el nombre de Arcángel. Este capítulo planteará una pregunta a los padres que nosotras que hasta dónde podemos llegar para proteger a nuestros hijos. El capítulo comenzará un poco lento y girará en torno a una nueva tecnología que permite a un padre saber en todo momento dónde está su hijo mediante un implante en la cabeza. Además, también te permitirá ver lo que ve tu hijo y bloquear si sufre alguna imagen que es un poco estresante y sube los niveles de cortisol, bloquearla y que solo vea píxeles, igual que pasaba en el capítulo Blanca Navidad cuando alguien te bloqueaba. Me ha parecido un capítulo realmente interesante y que tiene un buen trasfondo que a muchos padres hará, en cierto modo, plantearse si son demasiado sobreprotectores. El tercer capítulo de esta temporada se titula Crocodile. Es un capítulo que comienza con un asesinato imprudente, un día de bonachera. Dos jóvenes van conduciendo, van borrachos y terminan matando a un ciclista. En lugar de entregarse, lo que hacen es tirar al ciclista al río y hacen como si no hubiera pasado nada. Todo esto terminará desencadenando una serie de asesinatos para cubrir este primer asesinato del ciclista. Pero, ¿qué pasa? Que en este mundo se han creado una nueva tecnología que permite ver los recuerdos mediante una máquina de todas las personas. Tú la conectes a esa máquina y puedes ver sus recuerdos. ¿Qué pasa? Que todo esto hace que potencialmente toda persona que esté viva, incluso no hay falta que sea una persona, puede ser un conejo, puede ser un pájaro, que tú no hayas visto y te hayas visto asignarlo, lo pueden utilizar después como prueba en un juicio. En este caso está muy bien el capítulo, sobre todo porque hace alusión al tercer capítulo de la primera temporada, en el que tenías unos ojos que te permitían grabar todo lo que te pasaba y después verlo como si fuera Netflix, por ejemplo. En general, me parece un buen capítulo que camine sobre todo muchos sentimientos en la última parte final de la protagonista, todo lo que le ha pasado y por qué ha tenido que estar asinando a un montón de gente para, por decirlo de alguna forma, borrar todas las cintas que se habían ido grabando y que realmente hace todavía más un refuerzo de esta idea de universo que quiere crear Netflix en Black Mirror. Y llegamos a uno de los mejores capítulos de esta temporada que a muchos os habrá gustado porque es el que acaba bien, es el Happy Flower, el feliz, el San Juli, pero de esta temporada que sin duda a muchos os habrá encantado. En este caso, si le quedan muchos spoilers, voy a contaros un poco lo que es la trama que se basa en un mundo donde un sistema te asigna parejas para que conozcas a tu pareja ideal. Tú vas conociendo parejas y te da más o menos un tiempo con la pareja. Tú tienes con esta pareja dos horas. Acaban las dos horas y en tres o cuatro días tienes otra pareja y esta pareja va a estar un año, por ejemplo. Dependiendo de la pareja, estás más o menos tiempo. Y al final de todas estas citas o todos estos periodos de relaciones te acabas asignando a la pareja que es ideal para ti. Lo que subyace debajo de toda esta trama es que nadie sabe cómo ha llegado el sistema ni nadie conoce la historia, ni cómo ha llegado ahí. Es un poco raro, ¿no? Y tú te tiras todo el capítulo como pensando qué pasa. Porque es un poco muy divergente, ¿no? ¿Qué hacen ahí en Chicago, no? Que no saben cómo han llegado a Chicago, pero saben que hubo una guerra y que solo quedan ellos. Pues aquí pasa lo mismo. Han llegado al sistema y el sistema está implantado. En este caso, también es muy gracioso ver cómo siempre que quedan o siempre que tienen un periodo copulan, aunque no se conocen de nada, y tienen que acostarse juntos y hacerlo de mil formas. Aunque se acaban de conocer, ¿sabes? Es como la idea de, ya que estamos, pues habrá que aprovechar, ¿no? Este capítulo realmente me ha parecido bastante bueno, ya que es un capítulo que tiene un final inesperado, ¿no? No te esperas que va a terminar así. Aparte, igual que pasa en San Juli, pero hay un detalle que a lo mejor no se habéis dado cuenta, que al final del capítulo suena la canción de Smith. En concreto suena The Panic, ¿no? Que yo dije, que es un poco alusión a San Juli, pero que quiere relacionarlo un poco del capítulo que tiene un final final, ¿no? Con música de hit de fondo. En definitiva, si quieres tener un buen sabor de boca al final de un capítulo, ve este. Porque este realmente es el que mejor terminas y es en plan el que mejor cuerpo se te queda. Llegamos al capítulo 5 de esta temporada. Es un capítulo que ya he hecho alusión antes, que es un capítulo tedioso, denso y muy difícil de ver que se te hace la hora, o cerca de la hora, muy larga. Porque simplemente se basa en un perro mecánico que persigue a una persona para matarla durante una hora y le va tirando perdigones con localizadores para detectarla y saber dónde está y así todo el capítulo. Yo quiero entender que es un capítulo de prueba que en este caso no les ha salido muy bien porque realmente a mí me parece que no es nada atractivo y se hace muy pesado. Pero está bien que hagan pruebas y que sigan probando. A veces sale bien y a veces no. Llegamos al último capítulo de esta temporada. Se titula Museo Negro. En este caso, este capítulo está muy bien porque confirma la teoría de que todos los capítulos de Black Mirror están conectados y que muchas de las tecnologías que vemos en una temporada son las precursoras de las que veremos en la temporada 2. O al contrario, a veces la que vemos en la temporada 2 es más antigua de la que vemos en la temporada 1. En este caso, todo se desarrolla en un museo negro de los horrores que narran historias de distintos crímenes mediante un objeto que está relacionado con ese crimen. Esta historia nos la contará el dueño del museo, que es un hijo de su madre, porque es el culpable de todas las historias que hay en ese museo. Pero ¿qué pasa? Que él de momento parece que ha salido de rositas y que todo le va a ir bien y que a pesar de haberle jodido la vida a un montón de personas, a él no le va a afectar. En este caso, las tres historias que cuenta, que se la cuenta una chica que ha ido a ver el museo, que ya veremos si es importante o no en la historia, pues se basan en tres tecnologías que él inventa cuando trabajaba en San Juni, pero en el hospital que vivimos en temporadas anteriores. En este caso, la primera historia que nos cuenta es la historia de una tecnología, un casco que se pone en un enfermo, por ejemplo, y le permite al médico sentir sus sensaciones. El médico que las prueba, al principio le va muy bien porque, por ejemplo, si alguien dice, me duele aquí, pero no te sabe decir exactamente el punto, él se pone un implante que tiene en el cerebro y el enfermo se pone en un casco y le permite sentir exactamente el punto donde le duele y tratarle. Pero claro, todo va bien hasta que uno de esas personas muere. ¿Qué pasa si una persona muere teniendo ese casco? Pues ya lo veréis. Y llegamos a la segunda historia que nos cuenta este hijo de su madre, que le pasó en San Juni, pero hoy que es muy triste, ¿no? Todo por su culpa, pero bueno. Llegamos a la transferencia de mente, ¿no? Igual que pasaba en Blanca Navidad con las galletas, esta tecnología, que es un poco más antigua que las galletas, te permite coger la mente de una persona y transferirla a otro cerebro. O no a un objeto, pero sí a otro cerebro. En este caso, lo que le plantea este hombre en San Juni, pero a una pareja es que puede coger el cerebro de la mujer que está en coma y pasarlo al cerebro del marido. Pero ¿qué pasa? Que eso es horrible porque tiene constantemente, durante toda su vida, la voz de la mujer ahí hablándole, hablándole, hablándole. Y hay veces que él quiere estar solo y no puede estar solo porque la mujer está en su cabeza. Entonces, pues, se va desarrollando, se va complicando más o menos y el hombre te lo va contando como, esto no es culpa mía. La última historia de este capítulo es la historia de cómo, al ser expulsado de San Juni, pero el dueño del museo va a un preso que va a ser condenado a muerte porque intentan acusarle de que asesinó a alguien, cosa que aún no está probado, pero es posible que lo acaban inculpando. Entonces, el dueño del museo le acaba convenciendo de que le puede revivir virtualmente y que además desarrollará una tecnología con la que sacará dinero y ese dinero se lo acabará dando, en parte, a su familia. Entonces, él ve que le va a dar dinero a su familia y ve que encima mejor no muere, pues, acepta. Al final, es todo un engaño para utilizar el cuerpo virtual de este hombre y meterlo en su museo para torturarlo. Y ya veremos todo lo que rodea la historia de este hombre, porque no quiero meter más spoilers que ya he hecho bastantes. En este caso, con esto acaba la historia. El hombre, al final, tiene su justo castigo, solo diré eso, el dueño del museo, desarrollador de San Junípero, como lo queráis llamar, y todo acaba relativamente bien. Con esto, llegamos al final de una gran temporada que tiene capítulos algo irregulares en algunos de sus guiones, pero, en definitiva, buenos y muy entretenidos. Un saludo y hasta la vista, Tolkien Droid.